hola qué tal bienvenidos al canal del gris energético y compañía en esta ocasión os voy a presentar mi primera factura en próxima energía con la batería virtual y os voy a presentar todos los conceptos todos los detalles de la factura para que vosotros mismos podáis hacer el mismo tipo de comprobación si no tenéis batería virtual en próxima y no os interesa pues igual os interesa ver cómo es una factura con batería virtual por otro lado pues deciros que yo llevo tres meses ya con la batería virtual pero tengo dos meses de retrasos de facturas gracias a distribución endesa que no está enviando los datos bien a próxima energía por lo tanto pues mi primera factura con batería pues ha llegado al tercer mes y también como podéis ver por aquí llevo os comento que llevo un año sin pagar facturas desde que estoy en próxima pero esto es por otro motivo no es por la batería virtual es porque tengo un montón de dinero acumulado con los códigos amigos de hecho en este vídeo vais a poder lo que vais a poder ver lo que llevo acumulado si os fijáis bien durante el vídeo yo recuerdo que no soy egoísta que estoy compartiendo todos los códigos de todos vosotros para que entre todos se reparta este dinero que nos dan cuando entre una persona nueva lo que pasa es que es verdad que hay gente que se siente muy agradecida pues con todo lo que estoy haciendo y entonces decidí usar mi código en vez de usar otros códigos y yo bueno pues también soy persona tengo una economía personal y también agradezco pues estas pequeñas aportaciones nada más y bueno dicho esto pues vamos a analizar con todo lujo detalles la factura de próxima energía con la batería virtual bien pues en primer lugar aquí tenemos el resumen de la factura que si nos fijamos bien intentamos hacer sumas y restas aquí parece que no nos acaban de cuadrar los números y es porque hay un detalle que veremos a continuación vale por un lado tenemos bueno por recuerdo que aquí hay un mecanismo de doble compensación si tenemos muchos excedentes primer primera compensación de potencia energía y algunos gastos y después tenemos otros gastos y las cuotas y eso es lo que nos pretenden cobrar pero si tenemos mucha batería o códigos amigos pues también se anulan y al final acabamos pagando cero vale entonces lo que confunde un poco es lo es lo siguiente que voy a explicar tenemos la potencia precio de coste quiero decir mirando el resumen de la factura potencia precio de coste 5 16 consumo a precio de coste 22 con 49 y luego de otros costes una parte que es inferior a 174 si lo sumo a 5 16 y 22 con 49 me da justamente estos 28 con 59 que resulta ser la primera compensación que se hace en la factura viene a ser la compensación que se hacía antes de tener la batería virtual vale después de esta pequeña parte de otros costes que hemos dicho que se va para aquí arriba hay una pequeña parte que se va para aquí abajo se suma con la comisión de gestión y da los 9 38 que aparecen aquí estos 9 con 38 si tienes batería virtual o tienes códigos amigo se cancelan completamente y al final pues tienes una factura de cero patatero y además se va acumulando dinero en la batería virtual para los siguientes meses vale esto es un resumen rápido de la factura hay que verlo en detalle para ver bien estos conceptos porque ya os digo que en otros costes hay una parte que se va para arriba y otra que se va para abajo vale aquí cuesta un poco verlo digamos que los cálculos están bien hechos en detalle pero aquí no se visualizan no se visualizan bien y pueden llevarte a error pensar que están mal los cálculos luego lo veremos vamos a ver qué más cosas hay aquí fijaros esto que hay en rojo es la información que saca el bot en telegram cuando le pasas el fichero de consumos de la distribuidora en mi caso de distribución te pasa te saca un montón de datos que nos van a ser muy útiles en la parte de arriba todo esto que hay aquí arriba es lo mismo que hace el bot pero lo hago yo manualmente con el excel cogiendo los datos de la distribuidora los datos de mi consumo cogiendo los precios de la energía cogiendo el precio de la compensación del gas y cogiendo el precio de los excedentes para llegar a este punto es muy importante que tengáis claro una cosa tanto el bot como mi excel están usando datos del mercado regulado con precios pvpc y las tarifas indexadas no usan pvpc usan precio mayorista precio del operador o mien y luego van aplicando una serie de factores desvíos etcétera etcétera un montón de datos y fórmulas que sólo ellos casi saben vale y esos valores de tanto de la energía finales como de los excedentes normalmente son muy cercanos a precios pvpc nosotros usamos pvpc porque es lo que conocemos y nos sirve como referencia para ver si hay mucha o poca desviación eso como introducción muy importante que lo sepáis bien entonces vamos a comparar lo que dice mi excel con lo que dice el bot vale y con la factura más adelante lo veremos entrando en detalles fijaros mi excel dice que tengo un consumo de prácticamente 70 kilovatios hora el bot dice 70 kilovatios hora cuadra perfectamente excedentes mi cálculo 597 el bot aquí lo tenéis esto más esto más esto total 597 perfecto también yo hago un cálculo de los precios medios en céntimos de euro de la energía 29 céntimos de euro de coste de la energía de para comprar la energía al precio que estoy pagando yo en el mes de junio de media dentro de estos 29 con uno ya está incluida la compensación por el gas que son que realmente en este mes de junio es desde el 15 de junio hasta 30 de junio y aquí muestro la media que estamos pagando dentro de tarifas indexadas y pvpc por la compensación del gas 10 céntimos vale y luego también calculó la media de los excedentes vale esto aquí ahora mismo no está representado en el bot es posible que esté en otro apartado vale y ahora vamos a ver cuánto me tocaría pagar según mi consumo según los precios pvpc pues aquí lo tenéis según mi hoja excel 22 con 63 y fijaros aquí según el bot 22 con 63 es que cuadra a la perfección cuánto se pagará de estos 22 con 63 cuánto vamos a pagar ya incluido por la compensación del gas pues 5 euros y aquí lo tenéis 5 euros cuando nos van a pagar y por lo tanto vamos a podríamos cobrar por los excedentes 92 con 41 y aquí dice el bot 92 con 41 por lo tanto esto perfecto o sea el cálculo del bot con pvpc el cálculo mío con el excel con pvpc perfecto pero qué pasará pues que veremos discrepancias y aquí ya lo podemos ver por ejemplo en el consumo a precio de coste que se indica aquí fijaros esto de aquí este término de aquí 22 con 49 y en cambio con los datos de pvpc tendríamos que pagar 22 con 63 tendríamos que pagar un poquito más y en cambio con próxima energía por la energía pagamos algo menos es lo que os digo no son los mismos cálculos son muy parecidos vamos a ver más detalles bueno de forma muy rápida vamos a ver el cálculo de la potencia de la energía potencia aquí lo veis y energía vamos a ver dónde salen estos números mirando los detalles primero la potencia bueno pues la potencia es la suma de los peajes sobre la potencia y los cargos de la potencia la suma de estos dos valores aquí los veis pues nos da 5 16 que cuadra perfectamente con lo que sale en el detalle de la factura en el resumen de la factura y para la energía el precio de coste pues lo mismo sumamos peajes cargos y el coste de la energía esto más esto más esto nos da 22 con 49 vale que es lo que vemos aquí vale alguno igual piensa el coste de la energía fijaros los precios que tenemos en punta en va en llana y en valle no no esto no es el precio de la energía esto es el coste de la energía luego falta añadir los peajes y cargos si queremos saber en punta sería 30,6 céntimos más 4,6 céntimos más 2,7 vale no olvidarse de que el precio de la energía es el coste de la energía más los peajes y cargos bueno aquí tenéis muchos más detalles un verdadero cacao ahí con el tema es de los excedentes para acabar de entender todas estas fórmulas las sumas restas y tal lo explicaré ahora a continuación vale pero muy importante ahora lo primero que vamos a hacer es saber de dónde sale este valor de aquí y de dónde sale este valor de aquí vale os he explicado antes más o menos y ahora vamos a ver con números vale os comento otra vez se hace una primera compensación como se hacía antes sin tener la batería virtual se suma la potencia 5 16 la energía 22 con 49 esto viene de antes y ahora fijaros de aquí en otros costes vamos a sumar el fondo de eficiencia energética 002 y la financiación del bono social 0 con 92 esto más esto sumamos esto más esto y nos da 28 con 59 esto es lo que se hacía antes de tener la batería virtual se hacía la compensación de todos estos términos no me preguntéis por qué el alquiler del contador no se compensaba no se hacía y ahora tampoco se hace vale luego se hará en una segunda compensación ahora lo veréis es así y siempre ha sido así con próxima energía entonces esta suma de todos estos conceptos nos da 28 con 59 que es lo primero que nos descuentan aquí para compensar con los excedentes vale es decir si tenemos muchos excedentes esos 28 con 59 no lo vamos a pagar se van a compensar con nuestros excedentes y luego una vez hecha la primera compensación la compensación normal que se hacía se hacía antes de la batería virtual que toca después pagar pues toca pagar fijaros a pagar después aquí lo tenéis la otra parte que no hemos sumado aún fijaros esto de aquí el alquiler del contador y las cuotas las tres comisiones que tenemos de cuotas por la gestión de energía gestión de excedentes y gestión de la batería virtual todo esto suma fijaros 0 80 más 8 58 que estos 8 58 son estos todo esto de hecho es esto más esto esto de aquí esto de aquí suma 9 38 que tendría que ser lo que tendría que pagar pero si aún tengo códigos amigos o si tengo aún más batería pues no voy a pagar nada se va a quedar a cero la factura no pago nada y se me descuentan estos 9 38 de los códigos amigos o de la batería virtual y así finalmente pues tenemos una factura cero aplicando nuestros excedentes en dos pasos en dos fases en dos compensaciones que se hace bien dicho esto ahora vamos a ver el tema todo el tema de excedentes todos estos datos que tenemos por aquí que bueno puede ser un poco complicado de interpretar vale fijaros es muy fácil entre comillas por una parte tenemos primero nuestros excedentes aquí están valorados en punta estos excedentes por este precio medio y este valor esto no quiere decir que nos estén cobrando los excedentes a este precio no nos cobran los excedentes si nos pagan los perdón nos pagan los excedentes al precio horario que toca vale esto es simplemente la media del total para que tengamos un orden de magnitud no que no van a hacer aquí es ponernos todas las horas el precio vale en ya nada lo mismo los excedentes por su precio y lo que nos tendrían que pagar en total y en menor a valle lo mismo vale muy bien lo primero es sumar estos tres conceptos esto es lo que el máximo que nos van a pagar por los excedentes fijaros 35 con 90 más 34 con 21 más 19 con 85 ese es el total 89 con 96 a pagarnos por todos nuestros excedentes pero claro en la primera compensación está de aquí que hemos hecho en esta primera compensación tenemos que compensar 28 con 59 por lo tanto ya empezamos a quitar de nuestros excedentes una parte quitamos los 28 menos 28 con 59 y nos quedan 61 con 37 estos excedentes normalmente se los quedaba la comercializadora y se lo quedan la mayoría de comercializadoras actuales vale qué pasa sobre estos 61 con 37 bueno antes se quedaban está toda esta diferencia y ellos en las compras diarias de energía pues usaban nuestros excedentes para comprar y habían una serie de desvíos no me sale la palabra desvíos una serie de multas por pedir más o pedir menos energía de la que realmente finalmente se ha consumido qué pasa que estos excedentes ahora no los quieren dar a nosotros también pero van a seguir teniendo una serie de desvíos haciendo estas operaciones de compraventa con la energía por lo tanto ellos se reservan en mi caso un 5% y creo que para nuevos contratos pues es un 7% se reservan este 5% que son 307 euros para estos posibles desvíos por lo tanto si a 61 con 39 perdón 61 con 37 le restamos esos 3 con 0 7 nos salen 58 con 3 euros que se quedan en la batería como aquí me están indicando fijaros carga de la batería virtual 58,3 hay que tener en cuenta también que el total a pagar después aquí lo indicaba que es de 9 con 38 después de la primera compensación son 9 38 pero como yo tengo un montón de códigos amigo pues entonces me los quitan de ahí y por eso no me han sacado estos 9 con 38 de la de la carga de la batería virtual si no tuviera códigos amigo me hubiera sacado esos 9 38 de los 58 con 3 y tendría menos de 50 en la batería virtual es por eso que el bot me decía que yo tendría 50 en la batería o sea que no iba nada mal encaminado y bueno para acabar pues vamos ya con un tema que puede ser algo controvertido y vamos a intentar aclarar en la medida de lo posible vale es el tema este fijaros aquí nos pagan 89 con 96 bueno prácticamente en 90 euros por los excedentes es la valoración que se hace aquí por todos nuestros excedentes y en cambio si comparamos como referencia solo como referencia con pvp nos hubieran pagado 92 con 41 bueno aquí hay un desvío de unos dos euros y medio en esta factura también es cierto que tengo muchos excedentes seguramente si tuviera menos excedentes el desvío sería más pequeño no se notaría tanto entonces voy a intentar explicaros un poco las posibles causas que pueden provocar estos desvíos y que más adelante iremos revisando también con otras comercializadoras como helios energía o lidera energía cuando vayamos recibiendo nuevas facturas y bueno pues la justificación de un estado próxima en relación a las diferencias de precios con la energía primero pues son los que son las que ya sabíamos que los precios no tienen por coincidir porque se usan referencias diferentes o sea se usa el precio a partir del precio o mien pero luego hay sutiles diferencias entre diferentes comercializadoras y por tanto no tiene por qué ser el mismo valor por otro lado una cosa que está afectando y puede afectar bastante es la medida está del tope del gas puede generar mayores diferencias aún porque en pvp se aplica un ajuste del gas que es provisional y se queda ya fijado y ahí no se mueve en cambio el ajuste este que es provisional un día más tarde se hace definitivo y es el que usan las comercializadoras y este ajuste nuevamente es superior por lo tanto se les queda con un precio superior en la energía esto es un poco raro parece un poco raro pero es así en el pvp no se modifica el precio este de ajuste no sé si entre diferentes días se va reajustando esto también podría ser bueno y en cuanto a los excedentes pues lo que ellos comentan es que ellos aplican el precio de mercado diario me entiendo menos los sobrecostes aplicables a la generación que consisten en estos cuatro conceptos de los cuales el primero la financiación del bono social para la generación es un concepto relativamente nuevo desde el 31 de marzo fijaros que estamos hablando de un euro por megavatio hora o sea que esto sí que se puede empezar a notar lo que pasa es que yo tampoco lo he podido detectar no lo he podido ver porque no tengo las dos anteriores facturas que es precisamente desde el 31 de marzo no tengo facturas entonces en el momento que he tenido una factura he visto esta diferencia y la estoy comentando con vosotros otro apartado que básicamente no sé lo que es la suma de la banda secundaria el control el control de factor de potencia tampoco tengo unidad lo que es y el coste del operador de sistema que esto pues no tengo claro si es algo es un coste constante y común para todas las comercializadoras pero bueno básicamente lo que ellos dicen es que nos transmiten los costes y no esconden nada que son totalmente transparentes por lo tanto bueno pues esto habrá que hacer un seguimiento habrá que ver también qué pasa con otras comercializadoras como os he dicho antes bueno y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre al final del vídeo os pido que activen la campanita para recibir nuevas notificaciones os recuerdo que tenemos por ahí pendiente un movimiento en el cual se está barajando la oportunidad la posibilidad de hacer una huelga fotovoltaica durante sólo un día apagando el inversor es decir bajando el magneto térmico el diferencial simplemente no cambiando la configuración inyección 0 nada nada de esto porque porque bueno como protesta por todo esto que está pasando con los excedentes que están tan bajos y que está desincentivando que la gente se ponga más 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 instalaciones fotovoltaicas que precisamente es lo que más necesitamos imaginar los que tengamos tuviéramos el doble de paneles solares en nuestros tejados en nuestros vecinos en todos los pueblos en todas las ciudades quien quien pueda imaginamos con el energía mucho más barata en verano y en invierno también es que es la solución pasa por aquí entre todos entonces si estamos unidos y queremos hacer un poco de ruido podemos a lo mejor conseguir algo estamos hablando bajando la posibilidad de hacer esta huelga de inversores de paneles solares a principios de septiembre no es de hoy para mañana necesitamos tiempo para organizarnos para que bueno que se expanda esto a través de youtube a través de twitter a través de diferentes medios de comunicación y cuanto más propagamos esta idea pues más unidos estaremos y más fuerza podremos tener y más veremos qué es lo que pasa de momento sólo es una idea en breve decidiremos si tiramos adelante la propuesta y atentos al canal en youtube atentos el canal en telegram porque por ahí irán llegando notificaciones venga espero que haya sido de ayuda que ayude mucho a entender las facturas en próxima energía con batería virtual y espero que compartas espero tu like y nos vemos en siguientes vídeos venga un abrazo